Soledad sobre ruinas Sangre en el trigo, rojo y amarillo Manantial del veneno, escudo heridas Cinco siglos igual Libertad sin galope, banderas rotas Sobernia y mentiras Detallas de oro y plata Contra esperanzas Cinco siglos igual En esta parte de la tierra La historia se cayó Como secan las piedras Aún las que tocan el cielo No es tan cerca del sol No es tan cerca del sol Desamor, desencuentro, perdón y olvido Cuerpo mineral Pueblos trabajadores Infancias pobres Cinco siglos igual Lealtad sobre tumbas Piedra sagrada Dios no alcanzó a llorar Sueño largo del mal Hijo de nadie Hijo de nadie Cinco siglos igual Muerte contra la vida Gloria de un pueblo Desaparecido Es comienzo Es comienzo Es comienzo Es final Descienda perdida Cinco siglos igual En esta parte de la tierra La historia se cayó Como secan las piedras Aún las que tocan el cielo O es tan cerca del sol O es tan cerca del sol Es sin piedras con flores Revoluciones Y aunque muchos no están Nunca nadie pensó Besarte los pies Cinco siglos igual